Volvimos, creo que ya es una temporada muy buena, ojalá que sigamos este ritmo. Y bueno, muy agradecido a toda la gente que vino, que nos apoya siempre y hay que darle para adelante. Siempre toda la afición nos da para adelante, como te digo recién. Nos apoya muchísimo, nos da una fuerza muy grande. Y para nosotros es el jugador número 12 que siempre nos alienta y la verdad que muy agradecido a ellos. La verdad que muchas ganas de volver a jugar, creo que tuve muchas semanas lesionado. Bueno, ahora me encuentro muy bien y voy a esperar el partido del sábado. Y a que se queden los tres puntos acá, que son muy importantes. Jugar muchas copas, la verdad que para un jugador es muy lindo. Y bueno, nosotros vamos a afrontarlo de la mejor manera, a seguir este ritmo que llevamos, que la verdad que es muy bueno. Y ojalá que siga este camino para mejorar el equipo, que es muy bueno.